Hola, soy Elina y esto es RetroReviews, pero mi versión, sin acritud. Pues nada, hoy quería haceros una RetroReview que llevo arrastrando desde hace un tiempo en referencia a, bueno, pues no me acuerdo qué videoclub fue, creo que fue el de Aldo Linares, en el cual hablé sobre una serie de la cual nadie, nadie, nadie se acordaba. Y que, como diría nuestro querido de Crepitus, es muy veranito, es muy fresca y muy olvidada, pero a mí me gusta. Y bueno, pues aquí os voy a enseñar la joyita, si no seguís en redes lo visteis en su momento, lo que pasa es que hoy con mucho retraso. ¡Tachán! ¡Homicidios! Solo una temporada en Telecinco, pero más que suficiente, o sea, llegó más allá de la serie de los 80, que fueron cuatro episodios. Pues bueno, en unidad especial Homicidios, está protagonizada por Eduardo Noriega, ya de, iba a decir de MILF, pero no, de Yata Yudin, pero bueno, él es buen actor. Bueno, a mí cuando era adolescente me gustaba mucho, y bueno, nuestras mentes criminales, copian entero el primer capítulo de mentes criminales, pero está más o menos bien hecho. Y bueno, y luego pues hay una trama general, o sea, el caso del primer episodio, se recuerdo bien, no se resuelve del todo, además es la entrada de Eduardo Noriega, la unidad de la policía, bla, 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 la presentación de los personajes, y luego en el resto de episodios van apareciendo distintos casos para resolver, igual que pasa en mentes criminales, pero sí que es verdad que hay trazas del misterio final, que bueno, llegará a su resolución en el último capítulo, y que como siempre hay varios twists distintos, cuando parece que ya lo tenemos, ¡ay! por resultado. La verdad que a mí me gustó bastante, estaba muy bien filmada, y bueno, los personajes estaban bastante bien, o sea, vamos a ver, veníamos del comisario y cosas así, que en su momento de las tragas, pero ya las ves, y es un poco insoportable, y... pero bueno, yo qué sé, yo aquí la... bueno, como veis, voy a hacer como de rito, os voy a enseñar todo, tengo aquí mi... mi serie completa en DVD, a mí me llama la atención porque esta, la tele que están, que siempre reponen todo 20 veces, en especial estos canales, esta la verdad que no la he visto yo repuesta nunca, y bueno, pues vienen... bueno, pues vienen aquí, no vienen subtítulos en inglés, una pena, pero sí subtítulos para sordos, y bueno, vienen varios extras, aquí en este DVD, a lo mejor esto vale dinero, a ver si me podéis ofrecer algo así, y que sapáis que tal, pues bueno, podemos hablar, pero bueno, de momento me lo quedo porque... porque bueno, a mí sí me gustó la serie, y estamos hasta aquí la retro review, que no es tan retro, pero sí que es review, y nada, no olviden suscribirse para vídeos como este, y nos vemos prontito, y no olviden seguirnos en redes, y hacerse del Patreon por uno o dos euritos, que hay cosas, así pues habrá sorpresas. ¡Hasta luego!